hoy vamos a trabajar con fracciones imagínate que tú tienes un pan o un pastel y lo vas a repartir entre cuatro niños bueno ese pastel se tiene que repartir en cuatro partes para que le toque una partecita a cada uno de los niños y como tú lo vas a repartir en cuatro partes a estos se le llaman cuartos por ejemplo a este niño le tocó un cuarto a esta niña le tocó un cuarto a la niña también un cuarto y a este niño le tocó un cuarto y de esta forma es como se están repartiendo en fracciones ahora imagínate que están dos personas la persona 1 y la persona 2 y se tienen solamente tres naranjas bueno a la persona 1 y a la persona número 2 le va a tocar una naranja completa o sea está de arriba y está de abajo esta otra es la que sobra y para no tirarla que lo que hacen la cortan a la mitad por lo tanto le va a tocar un entero y un medio a la 2 también le toca un entero y un medio de esta forma es como se deben de repartir las cosas ahora aquí tenemos por ejemplo un melón el melón se partió a la mitad por eso aquí nos preguntan cuántas partes son son dos partes iguales y cada parte representa un medio de melón o medio melón ahora fíjate bien aquí de una vez te voy a enseñar a sumar fracciones si nosotros sumamos un medio más un medio es igual a dos medios porque si sumamos uno más uno es igual a dos el numerador o sea el número de abajo se pasa exactamente igual aquí no se suman aquí no vayas a decir 2 más 2 4 no eso no es correcto ese 2 solamente se va a trasladar ahora ya sabemos que tenemos dos medios o sea 1 2 y 2 medios es lo mismo que un entero ahora aquí tenemos un quesito y ese queso se repartió en ocho partes por lo tanto cada partecita representa un octavo aquí tenemos un octavo un octavo un octavo un octavo un octavo así es que ese queso se repartió en ocho partes iguales y cada parte es un octavo de queso ahora tenemos una salchicha esta salchicha se repartió en cuatro partes iguales y cada parte representa un cuarto de salchicha aquí tenemos un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto ahora vamos a hacer las sumas sumamos 1 más 1 2 2 más 1 3 3 más 1 es igual a 4 y como les había comentado el número de abajo simplemente se traslada y ya tenemos 4 cuartos recuerden que cuando el número de arriba y el número de abajo son iguales quiere decir que esto ya es un entero aquí también en el melón mira el número de arriba y el número de abajo son iguales cuando estos dos ya son iguales quiere decir que ya tenemos un entero divide los emparedados en partes iguales de manera que a cada niño le toque la misma cantidad y escribe la fracción correspondiente aquí tenemos el emparedado y se va a repartir solamente entre dos niños 1 2 por lo tanto este emparedado se parte a la mitad esta es la parte del niño 1 y este es el niño 2 así es que a cada niño le toca un medio de emparedado ahora tenemos el grupo 2 en el grupo 2 tenemos 4 niños así es que el emparedado se va a repartir en 4 partes iguales aquí tenemos 1 2 3 4 por lo tanto a cada niño le toca un cuarto de emparedado por último tenemos el grupo 3 y aquí tenemos 8 niños así es que el emparedado se va a repartir en 8 partes iguales aquí vamos a imaginar que este es el niño número 1 el niño 2 el 3 4 5 6 7 8 por lo tanto a cada niño le toca un octavo de emparedado aquí a veces me preguntan oye cómo sé cuando es un medio un cuarto o un octavo aquí es muy fácil mira el número de arriba representa lo que le toca a cada niño por ejemplo le toca a él una parte verdad ahora el número de abajo representa las partes en las cuales se dividió como el primero se dividió en dos partes por eso abajo se pone el 2 este emparedado se repartió en 4 partes por eso el denominador o sea el número de abajo es 4 aquí como se repartió en 8 partes iguales el número de abajo debe de ser 8 o sea el denominador en qué caso del ejercicio anterior le tocó una cantidad mayor de emparedado a cada niño en este caso es en el grupo número 1 porque mira en el grupo número 1 solamente hay dos niños ahora chéquense lo interesante mira como aquí había dos niños este emparedado se repartió en dos partes pero chéquense bien este niño se comió la mitad de un emparedado verdad bueno este niño se comió lo mismo que se comieron estos dos porque estos dos niños se comieron un cuarto más un cuarto aquí se comieron dos cuartos o sea desde aquí hasta aquí si tú te fijas sería la mitad verdad entonces estos dos niños se comieron la mitad de lo que comió el de arriba ahora este niño de arriba del grupo número 1 se comió lo mismo que lo que comieron cuatro niños de aquí de abajo mira este cachito se lo comió el número 1 este otro cachito se lo comió el niño número 2 este cachito el niño número 3 y este número 4 si te fijas del 4 hacia la izquierda también es la mitad así es que este niño de arriba es un glotón verdad porque todo esto es lo que él se comió él comió dos veces más que el grupo número 2 y comió cuatro veces más que el grupo número 3 reparte las manzanas entre los niños de manera que a cada uno le corresponda la misma cantidad a cada uno le van a tocar tres manzanas completas porque tienen seis aquí tenemos una dos tres cuatro cinco seis como son dos niños vamos a poner aquí una línea mira para que veas que aquí a él le tocaron tres manzanas al de la izquierda también le tocaron tres manzanas ahora vamos con las niñas las niñas solamente tienen tres manzanas quiere decir que a ella le va a tocar una manzana entera a la niña de la derecha también le toca una manzana entera la manzana de en medio se va a tener que cortar a la mitad por eso aquí nos dicen que a cada una de las niñas le toca una manzana completa y le toca un medio de manzana de la que está sobrando ah ah